¡Hola chicos! Mi nombre es Adriana Carbonell y les estaré dando los horóscopos de esta semana. Aries, tienes que tener cuidado esta semana en cómo te comunicas con las personas a tu alrededor, ya que cualquier cosa que hagas o digas lo pueden tomar a mal. Deja de hacer corajes, ya que te puede afectar a nivel estómago, gastritis, colitis, reclujo. Tu color de la semana, el blanco. Tu número de la suerte, el 5. Tauro, esta semana parece como si quisieras alejarte de todas las personas a tu alrededor y pasar un tiempo a solas. Aprovecha este tiempo para ti, para aprender algún idioma, leer ese libro que has dejado ahí por tanto tiempo, o simplemente ponerte a escuchar música en soledad. Tu color de la semana, el rojo. Tu número de la suerte, el 11. Géminis, has estado sintiendo que trabajas mucho y ganas poco. Sin embargo, yo te diría que es lento pero seguro. Puedes sentir que no has estado avanzando mucho en el área laboral, pero pronto verás la recompensa. Tu color de la semana, el azul. Tu número de la suerte, el 13. Cáncer, puede ser que hayas estado teniendo dolor de cuello. Esto es por lo inflexible que estás siendo ante las personas o situaciones. También te tienes que cuidar de posible diabetes, presión arterial alta y también puede haber dolores de cabeza esta semana. Tu color de la semana, el dorado. Tu número de la suerte, el 33. Leo, hay una persona que considerabas demasiado cercana a ti que puede traicionarte durante esta semana. Jamás se te hubiera ocurrido que esta persona pudiera hacer algo así. Es necesario alejarte de esa persona y puede haber dolor de espalda para esta semana. Tu color de la semana, el negro. Tu número de la suerte, el 12. Virgo, si estás en una relación en donde ya no te sientes a gusto y aparte estás sospechando que puede haber otra persona, tus sospechas pueden ser ciertas. Existe otra persona que pudiera estarse metiendo dentro de la relación, por lo que yo te diría que a lo mejor es tiempo de moverte de ahí. Tu color de la semana, el verde. Tu número de la suerte, el 9. Libra, te has estado enfocando en las cosas negativas y recuerda que la ley de la atracción nos dice que mientras más nos enfocamos en cosas negativas, más cosas negativas atraemos a nuestra vida. Puede ser que tengas un reencuentro esta semana con alguien de tu pasado a quien te dará mucho gusto ver. Tu color de la semana, el dorado. Tu número de la suerte, el 7. Escorpio, hay que tener especial cuidado en cómo te comunicas con las personas en tu área de trabajo, ya que algunos están dispuestos a pelear contigo sin motivo alguno. Cualquier cosa que digas lo pueden tomar a mal y generarte malos entendidos que puedan afectarte en tu desempeño laboral. Tu color de la semana, el gris. Tu número de la suerte, el 22. Sagitario, posible robo o fraude. Así es que hay que cuidar las pertenencias, en especial tu dinero y cosas materiales que puedas considerar importantes para ti. También ese robo puede ser en el área laboral. Así como, por ejemplo, que tuvieras alguna idea, que se la platicas a algún compañero y ese compañero va y la platica como si fuera suya al jefe, ese podría ser un tipo de robo o fraude para ti en el área laboral. Tu color de la semana, el beige. Tu número de la suerte, el 8. Capricornio, esta semana puede ser que se inicie una relación que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Es un amor bueno, un amor real, un amor leal. Es una persona que te ama tal y como eres. Aprovecha el tiempo que puedan estar juntos. Tu color de la semana, el naranja. Tu número de la suerte, el 1. Acuario, has estado demasiado estresado en la parte laboral. Mucha presión en tu trabajo, insomnios, dolores de cabeza. Se ve agotamiento físico y cansancio. Es necesario que te relajes a medida de lo posible para que no tengas más enfermedades a futuro. Tu color de la semana, el plata. Tu número de la suerte, el 6. Pisces, esta semana puede ser que estés recibiendo dinero que no estabas esperando. La recomendación es que veas de qué manera invertir ese dinero para que te genere más en vez de estar viendo cómo gastarlo desde ahora. Tu color de la semana, el azul cielo. Tu número de la suerte, el 4. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Adriana Carbonell, en Facebook, TikTok, Quai, Instagram y YouTube. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Sat na. Namaste.